Oigan, ustedes, antes de empezar el vídeo, este contiene algunos spoilers, si no has visto algún serie o película específico, te recomiendo que abandones el vídeo para no perder la experiencia Y. ¡Spoiler! La dice ha preocupado tanto por mí. Hola amigos y amigas de Tuzo, de mi regreso os traigo un nuevo vídeo de la escena, y en esta ocasión vamos a opinar y criticar la serie Transformers War Force Cybertron, serie que ya se estrenó ya oficialmente el 30 de julio, y como saben es la serie nueva de Transformers, que es de Netflix, y originalmente está basado en la línea de juguetes, y que también será una trilogía, en la cual la primera es de Siege, la segunda va a ser la de Ed Rice, y la última que ya se confirma oficialmente, que es la serie de Transformers. La nueva serie de figuras, se llama Kipton, aunque hay Sinopolis, así que hay que no adelantarnos un poco. Primero vamos a hablar de la primera temporada, que es nada más de Siege. En medio de la guerra en Kybertron, las fuerzas del bien y el mal chocan, mientras buscan la cuente de su poder, la chispa vital. Esta podría no ser la vida que imaginaron, pero es una vida por la que merece la pena luchar. Lo bueno de esta serie es obviamente su animación, aunque hay que agradecer mucho que esta serie aún siga continuando el tipo de género de animación. Aunque sí, ya era obvio, ya que ha tenido varias animaciones distintas, como por ejemplo la G1, la de la trilogía de Unicron, la de Animated, Prime, Robot in the Night, y esta incluso la de Cyberverse. Aunque Transformers fue una de las más sorprendidas de este año, aunque no cabe duda. Sinceramente es su tipo de animación, obviamente, así que hay que olvidar. Sus personajes también son muy buenos, revelantes, hasta incluso el trabajo de Optimus Prime. Y cabe duda si se sentiría como que ya es débil, o que debe seguir cientos líder o no, porque sí, aunque se sabe duda que esa serie sí debe ser desarrollada a varias ocasiones, hasta incluso los personajes. Y bueno, como puedo decir, los Autobots dan muy buen trabajo para hacer eso, aunque cabe duda está basado ligeramente en la línea de juguetes. Y sí, obviamente, por si no daban duda. Algunos series me han preguntado si será una buena serie de Transformers o no, ya que cabe duda. Algunas series sí son buenas, pero no tan buenas como las que estamos acostumbrados. Pero Warp for Spider-Metron es bastante mejor que la otra. Los Decepticons también lo hacen de nuevo. Los Decepticons nos depende mucho, hasta incluso Jetfire. Y sí, cabe duda, por si no sabían, o ya se sabían, Jetfire sí fue un Decepticons y Bravo oficialmente, así que ya sabían. Mientras que Megatron sí queda muy perfecto a Gerardo Vázquez, por si no conocías a él. Él ya había trabajado obviamente en un anime, y pues como ya saben, y pues realmente me gustó el gran trabajo. Este top de Toño Macías también hace un gran trabajo a Humbleville, ya que él ya ha estado oficialmente en el trabajo de Transformers, como por ejemplo el último episodio de Transformers Prime, Beast Hunters, que lo hablaba últimamente a Bumbleville, y la película de Beast Hunters, Tradescones Rising. Y bueno, todo lo demás está extraño. Bueno, la de Starscream, también de nosotros, Decepticons, pero también hay que olvidar una cosa. Jetfire, así es. Si no conocías a él, la voz que está detrás, es al menos que de Bilgees, la voz de Loki. ¡Ay, Dios! ¡Cómo lo amo! En serio, no. ¡Oh! ¡Lo! ¡Ah! ¡Lo exquisito! Y bueno, esto es decir, lo bueno. Y ok, vamos por lo malo. Y ok, creo que voy a ser sincero, la duración de Transformers Reforzamento me parece más que una película. Y sí, no que me dudo. Los episodios duran más o menos 25 minutos, y de sumas, serían más de dos horas. Y sí, si no me lo equivocan, voy a comer una película. Y realmente, también hay que mencionar una cosa. Los episodios, también. Porque lastimosamente solo tiene seis. Y lastimosamente es por su tiempo de producción, creo que sí. Porque si no me lo equivoco. Aunque sí, hay que restarte, tengo un buen trabajo que tener. Muy bien. Y bueno, también hay otra cosa. Pero sí, tan revelante que es la de Obvio. Los Autobots. Ok. ¿Me pareció algo obvio que Ultramagnus ya no me pareció bastante genial? Como anteriormente. Y sí, ya hemos tenido Ultramagnus en una serie de animada. Desde Transformers Prime. Luis Contest por el Andromestron King. Aunque sí, hace un buen trabajo con él. Pero en la serie de Warford Entertainment es como rey ya. No quiere soportar el ser bando de los Autobots. Pero sí, aunque sí, hay que tener mucha revelancia de este personaje. Pero sí, aunque me pareció algo absurdo. Pero también hay que ser sincero. Así que, me faltó más o menos inquietud para ser un buen personaje. Así que, bueno. Y otro es Bumblebee. Y Bumblebee me pareció algo que necesitamos más de este tipo. Aunque me hubiera parecido un episodio. O cuatro y cinco. Pues obviamente, pues obviamente es sobre toda la serie. Pues obviamente, pues como le dije, pareció bastante que necesitamos más participación a este personaje. Y ok, no lo digo que sea obvio o no. Pero sí, hay que tener una buena conclusión. La serie Transformers Warford Entertainment Reology sí tiene más avances de hacer una buena serie. Aunque cabe duda que G1 hace bastante mejor. Pero hay que tener mucho cuidado. No hay que hagan los errores como lo hizo G1 y otras cosas. Pero sí, hay que tener muchas cuentas que sí tiene más, pero aún más sorpresas que sorprendernos a nosotros como fans de Transformers. Aunque sí, necesitamos sumas reverencias como por ejemplo las figuras. Así que hay que tener en cuenta. Así que me parece bastante buena idea que haga una serie de Transformers ya más alto de rango para saber todo. Así que pues bueno, se los recomiendo mucho. Mi calificación final para Transformers Warford Entertainment Trilogy, Sitch, es un 9.5 de 10. Pero bueno, esa es mi opinión. ¿Cuál es la tuya? ¿A qué quiero ir con los comentarios? ¿Cuál es tu personaje favorito del Transformers Warford Entertainment Trilogy? Hay que tenerlo en los comentarios. Así que sin más que decir, yo soy Daniel Ríos. Nos vemos en el próximo video. Así que no se olviden suscribirse, darle un pulgar arriba y comentar. Y hasta incluso seguirme en las redes sociales. Así que sin más que decir, yo soy Daniel Ríos. ¡Adiós! ¡No hombre! A veces soy una cosa pero bárbara. ¡Adiós! ¡No hombre! A muchas gracias. Gracias.